El Real de la Pisteka El Real de la Pisteka Y esta es la música de los amigos El Real de la Sierra Pisteka Puro ritmo alegre, puro ritmo alegre mi raza El Real de la Pisteka El Real de la Pisteka Y para toda mi raza pegadora Esto es La Chilena Movida A la Pista A la Pista mi raza Eso, eso A la Pista mi raza pegadora A la Pista mi raza pegadora A la Pista mi raza pegadora El Real de la Pisteka A la Pista mi raza pegadora 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 A la Pista mi raza pegadora